¡Eso! Te he estado mirando desde hace rato ¿Qué no estás bailando? ¿Qué te está pasando? Yo quiero bailar este cuñón, este lindo ritmo sabroso Yo quiero bailar este cuñón, este lindo ritmo sabroso Vamos a bailar Ya no seas tan triste, que te quiero dar vueltas y vueltas Te quiero mirar tu cara contenta, que te quiero dar vueltas y vueltas Vamos a bailar Yo quiero bailar este cuñón, este lindo ritmo sabroso Yo quiero bailar este cuñón, este lindo ritmo sabroso Vamos a bailar Ya no seas tan triste, que te quiero dar vueltas y vueltas Te quiero mirar tu cara contenta, que te quiero dar vueltas y vueltas Vamos a bailar Vamos a bailar ¡Échale! ¡Órale mi amor! ¡Bailamos! Seguro que sí Te has estado mirando, desde hace rato Que no estás bailando, ¿qué te está pasando? Yo quiero bailar este cuñón, este lindo ritmo sabroso Yo quiero bailar este cuñón, este lindo ritmo sabroso Vamos a bailar Ya no seas tan triste, que te quiero dar vueltas y vueltas